Hola, yo soy bartender Alex Mix, estamos aquí en IBA Center de Houston, Texas, les vamos a enseñar a hacer bebidas. Venga, síganme. En esta ocasión les vamos a mostrar una bebida que se llama Pegasgo, es muy pedida aquí en los clubes de Houston, es muy rica, es muy energetizante, de hecho yo me la tomo antes de trabajar para estar rápidos, en un club hay que trabajar rápido. Lleva whisky, Pichinups, Malibu y cranberry. Le ponemos el whisky, Pichinups, es un licor. Malibu, ya todos conocen Malibu, para las piñas coladas y eso, ya también les vamos a presentar unas de piñas coladas, bastantes bebidas vamos a ver aquí. Lo apitamos, son bebidas muy fáciles, el que casa los puede hacer, si ya está harto de la cerveza, hagas una bebida, son fáciles. Miren, miren nada más que eso, y tiene un sabor muy rico, es de mis bebidas preferidas. Yo la vine a conocer aquí, trabajando en los clubes, le ponemos un copote y ya quedó, es todo. No son muchos licores, cranberry, cranberry se lleva con todo, es muy rico. Y pues aquí estamos enseñándoles a hacer bebidas, en casa, no hay que ir a lugares, en casa te puedes hacer estas bebidas. Yo sé que en veces bartender van a decir, no, que no lleva eso, que no lleva esto. Así me la sé yo, así se las enseño a ustedes, igual si a ustedes no les gusta un licor que yo les digo, pongan uno que sí les gusta, no hay ningún problema, el chiste es disfrutar una bebida, disfrutar la bebida, ok. Es todo por hoy, si toman o manejen, aquí estamos, bye.